Cuando la fuerza anima Llegaron, están aquí para desafiar el peligro En cada tarde y monta donde ellos abiertan su vida Fueron elegidos por un solo propósito Pintar el espectáculo a su público La tierra se simbra, el cielo se estremece Para hacer vibrar esta plaza A la gran fuerza para darle paso A la palomita, la sensación del momento Y los centros, los centros del calienteo Señoras y señores, en este momento Presento al hombre que comanda y dirige a esta palomita La experiencia lo ha llevado a ser grande entre los grandes El único, el mejor, pulpo, pulpo de Aguatlárez de Porfirio Díaz Y de hoy en el abrazo para recibir a los adecados del calipero ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Comandados, don a la ciudad, vamos a que volvamos a ver conmigo el cuerpo de Teotán. Venga el aplauso, señoras y señores. ¿Dónde está el aplauso de la gente de San Miguel de Inquepa? Bueno, vamos a ir rápidamente a presentarles a dos ganaderos de dos ciudades extraordinarias que la deriva es más de la redundancia. Vamos a decir, compañeros, primero que les voy a invitar al centro de la Vida de Fuego, esta ganadrilla que ya se está ganando, ya se está ganando respecto de los demás clientes. Bueno, pues empezaron de menos amados muchachos y miren nada más, tienen unos grandes palazos, mis queridos amigos. El uso originario de San Pedro Caliche y mínganse por acá, señoras y señores, el representante oficial allá de los hermanitos Chicago. Venga el aplauso, se llama el rancho San Pedro. ¡Dónde está el aplauso! Bueno, pues amables amigos, señoras y señores, ahora les vamos a presentar al enviado especial de los grandes amigos allá del rancho de Escondido, allá del Meritito de Junta de Crepo, propiedad del señor Máser García Rodríguez. Aquí tenemos al hijo más chiquito, ahí lo tenemos, ¡Rancho de Escondido de Junta de Crepo! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! Y ahí los salidos a los clientes, no se os pongan en el micrófono. ¡Dale, señoras y señores! ¡Dale! ¡Dale, pues vamos a irnos rápidamente, señoras y señores! Yo creo que estamos todos los que estamos en esta presentación. Amables amigos, damas y caballeros, todos al momento subvengan el motivo de esta presentación, damas y caballeros, a toda la gente que suerte, para yo sobrevivir con una gorita, les pido que se descubra para llevar a cabo la motivación hacia estos hombres valientes que se rizcan el físico, estos hombres valientes que riesgan la vida, estos hombres valientes que son nada más y nada menos que mis amigos, mis compañeros de trabajo, como son los clientes. ¡Oración al cliente! Señor, nosotros los clientes no te pedimos imposibles, solamente te pedimos con tres palabras y la destreza, para realizar nuestras preguntas en cada uno de los que esperamos donde arriesgamos la vida. Señor, tú te pedimos humildemente que llegue el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todas las escuelas se rojen y nuestros brazos no soportan en el pretal y lazo, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle, y tú nos llames contigo. Allá, nos da una salida, durante el triunfo de gloria para nosotros. Señor Maldivas, da la puerta, buena gente, buena capas, vengan los cabezales mil valientes, tu montes en el triunfo, y tú en la gloria de mi Señor. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la viana! ¡Viva el cariño! ¡Viva el cariño! ¡Viva el cariño! ¡Suscríbete al canal!